Fueron momentos emocionantes, las reacciones en sus rostros lo dicen todo. Laura Londoño y William Levy ya vieron el espectacular primer capítulo de Café con Aroma de Mujer. Por si por lo menos hace un rato. Por favor, vente ya. En esta nueva versión e historia original de Fernando Gaitán, veremos como el amor, la música y la traición estarán latentes cada minuto. No sabe hasta cuándo yo seguiré esperando. Y el primer capítulo sí que tendrá una dosis de cada uno de esos ingredientes. ¡Ay, me encantó, me encantó, me encantó! Muy lindo, la verdad, muy lindo. Se ve el gran trabajo y gran esfuerzo y el gran amor con que se ha hecho esta producción. Así que la verdad muy contento, muy emocionado, muy feliz. Estamos a muy poco de conocer la historia de Gaviota y Sebastián y todo lo que gira en torno a esta pareja, que no la tendrán nada fácil. El primer capítulo estará de infarto. No, no se lo pierdan, que está muy emocionante. Es como una montaña rusa, pasa uno por todas las sensaciones y emociones y eso es delicioso, no se lo pierdan. Recuerde que tiene una cita mañana con el gran lanzamiento de café con aroma de mujer a las 8 de la noche después de Noticias RCN.